En el Instituto Técnico en Computación Tottencapense, como fase final de la carrera de perito contador en administración de empresas, han organizado un evento el cual consiste en aperturar una empresa conformado por los mismos alumnos. En el Instituto Técnico en Participación judicial y el Instituto Técnico en Computación Universitario de la Cámara 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 de la Cámara, Alumnos de esta carrera informan sobre el evento que es presentado al personal docente, personas invitadas y alumnos de dicha carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.